Muy buenos días. Señorías, buenos días. Se abre la sesión. Voy a empezar pidiendo, por favor, a los grupos parlamentarios si pueden ocupar los escaños que les corresponden como grupo, puesto que la Diputación Permanente de hoy se va a desarrollar para convalidar decretos leyes. Esto hace que la presencia del Gobierno sea obligada, porque presenta el texto del decreto ley, y el Gobierno ocupa habitualmente el espacio que está enfrente de la mesa. Por eso les rogaría, por favor, a los grupos parlamentarios que respeten los carteles que se han puesto en los distintos escaños para poder empezar la sesión con absoluta normalidad y, sobre todo, por mantener el decoro que esta Cámara creo que merece. Perdón, señora Olona. No quiero establecer un debate, no se va a establecer un debate con la mesa. Yo les quiero rogar, por favor, les pido por segunda vez que, sabiendo que estos escaños correspondían al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, porque así lo indicaba un cartel, si pueden, por favor, cambiar de lugar y ocupar, por tanto, los escaños que correspondían y que los servicios de la Cámara han distribuido previamente, precisamente para evitar esta situación. Señora presidenta, sin ánimo de entrar en ningún debate, pero... Señora Olona, señora Olona, no le voy... ¿Querrá una respuesta, no? No, lo que quiero es que lo hagan... ¿Querrá una respuesta? La respuesta es no, lo que quiero es que lo hagan. Señora Olona, no le he dado la palabra. Señora Olona, por favor. ¿Qué artículo se ha dado la decisión de esta Cámara? Señor diputado, no vamos a entrar en una discusión. La Presidencia no entabla un debate ni una discusión con los miembros de la Cámara, como ustedes saben. No estoy aquí para discutir. Yo les hago un ruego. Si ustedes tienen a bien levantarse, se levanten. Si no se levantan, entiendo que no están por mantener el decoro de la Cámara, que no están por mantener las reglas básicas de funcionamiento de esta Cámara y, por tanto, buscaremos una alternativa. Eso es lo que les estoy planteando. Señora Presidenta... Señora Olona, no le he dado la palabra. Señora Olona, no quiero... Pero indicar que faltamos al decoro por el hecho de ocupar... Señora Olona, no tiene usted la palabra. Señora Olona, no tiene usted la palabra. No seamos discriminatorios y arbitrarios en el ejercicio de las funciones públicas que nos corresponden. Señora Presidenta, no se preocupe, nos movemos nosotros. Ante la inactividad del Grupo de Vox, que no entiende cuál es el decoro parlamentario. Se lo agradezco, señor Gutiérrez. No se preocupe usted. Muchas gracias. Como sus señorías conocen, la Diputación Permanente que celebramos hoy tiene como único punto del orden del día la convalidación o derogación de diversos decretos leyes. En primer lugar, corresponde debatir la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 12-2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del Grupo Empresarial Thomas Cook. Señora Presidenta... Para presentar, el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno en funciones... Señora Presidenta... Señora Olona, no tiene la palabra. No tiene la palabra. El artículo 72.1 en relación con el artículo 103.1... Señora Olona, por favor, guarden silencio. Señora Olona, no le he dado la palabra... No, no le he dado la palabra y no está en el uso de la palabra. El artículo 72.1 en relación con el artículo 103.1... Señora Olona, le llamo al orden. Señora Olona, le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden por primera vez. Le ruego, por favor, que podamos mantener la sesión. Para presentar, el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno. Señora Olona, le llamo al orden por segunda vez. Le llamo al orden por segunda vez, señora Olona. Señora Olona, no tiene usted la palabra. No le he dado la palabra. Me va a obligar a llamarla al orden por tercera vez, señora Olona. Señora Olona, la llamo al orden por tercera vez. Le ruego, por favor, que abandone la sala. Señora Olona, por favor. Vamos, señora Olona, vamos a continuar con la sesión de la Diputación Permanente. Le he llamado al orden tres veces. Respete a esta Presidencia, respete a la Cámara y a la Mesa del Congreso de los Diputados, por favor. Le ruego que abandone la sala. Señora Olona, tiene que abandonar la sala, por favor. Tiene que abandonar la sala. Señora Olona, tiene que abandonar la sala, por favor. Señora Olona, por favor. Ruego que abandone la sala. Le ruego que abandone la sala. ¿Y populares y ciudadanos se van a quedar engañados? Solamente hablamos en cuenta con mujeres. Señora Olona, señora Olona, no estamos en un circo. Estamos en el Congreso de los Diputados, por favor. Señora Olona, no estamos en el Congreso de los Diputados, por favor. Señora Olona, no estamos en el Congreso de los Diputados.